¡Venga, venga! Manitos, hoy nos vamos de ciclopaseo para un corregimiento que se llama Riachuelo ya está por aquí en uno de los videitos del canal hace mucho tiempo, como dos años este ciclopaseo fue organizado por un grupo que se llama Charaleños de Corazón y tiene una labor social muy importante Manitos, estamos con Freddy Ariza, parte del comité organizador de este ciclopaseo y de este bonito grupo que se llama Charaleños de Corazón Freddy, ¿cuál es la labor hoy? ¿cuál es el objetivo de hoy? Nosotros siempre tenemos algo muy especial que es a través de lo que nosotros recogemos con nuestras actividades, podemos dar una donación, apoyo a personas con necesidades en mercados también, en compras de medicamentos, en fin Bueno, manitos, como ven no solo es hacer deporte, sino también hacer una contribución recuerden suscribirse al canal, denle like al video apóyennos compartiéndolo y vamos a ver cómo va Chau Aquí estamos en un punto que se llama La Virgen y se toma hacia Riachuelo, Coromoro o Cincelada que ya lo hemos recorrido y en el canal encuentran ustedes los videos Entonces lo que hacemos es desviar desde Charalá a mano izquierda ¡Gracias! 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 Vamos con Salomé Reyes Salomé, ¿cómo vienes? ella relaja todos agotados en el papá sólo cuántos años tienes tengo 10 y el 31 de diciembre cumplir los 11 y cuántos años ya montando bicicleta bueno yo empecé bueno son cuatro pero si cumplen los 11 son cinco claro muy bien y cómo te ha parecido muy chévere es muy chévere montar bicicleta porque te gusta pues un deporte que que yo empecé a cuando empecé a montar me gustó mucho me encantó me gustó empezar a salir a montar la bicicleta y a montar bicicleta y cómo empezaste donde fue el inicio el inicio fue en charala con un club llamado un club de ciclismo en charala y pues ya hacía entrenamientos con el profesor y mi papá me acompañaba a salir a hacer los entrenamientos 7 kilómetros y medio desde el pueblo y esto ha sido suba y suba y suba en los últimos cuatro kilómetros tal vez tres kilómetros entonces es una ruta de llevar con paciencia con calmita al ritmo de cada uno pero lo bueno es que el clima nos está colaborando está delicioso encapotado el cielo ya estamos en una ye que lleva hacia el cerro la jabonera y aquí vamos para el riachuelo qué tal es esta subida hasta la jabonera luís un poquito exigente o menos 6 kilómetros arriba al alto de las antenas pero es exigente al 11 que pendiente puede tener más o menos que porcentaje yo creo que por ahí el 10 toda constante más o menos y cuánto tiempo puede ser desde aquí hasta a la cumbre hasta la punta de las antenas yo creo que por ahí una media hora a la cumbre hasta la punta de las antenas yo creo que por ahí una media hora ya llegamos al corregimiento de riachuelo esto hace parte del municipio de charla así está su parque principal y riachuelo hace parte de la gesta comunera que les he contado en otros vídeos donde campesinos de esta zona salieron a combatir a los españoles en la batalla del pienta y aquí tenemos una panorámica desde el parque principal deliciosa la ruta son más o menos 14 kilómetros hasta acá y con un ascenso un poquito exigente ya aquí al final del vídeo les dejo el recorrido la imagen de estraba y acuérdense que en la descripción queda el link de la ruta bueno manitos ya terminamos el recorrido hasta riachuelo y ahora nos vamos de regreso para echar al agua agarrar un poquito del descenso recuerden suscribanse al canal compartan este vídeo con sus amigos por favor para que nos ayuden a seguir creciendo y espero que les guste chao no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!